Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy vengo con información fresca porque hemos conocido la noticia de que desde la Federación Salvadoreña, concretamente su presidente Hugo Carrillo, está trabajando sin descanso para cerrar un amistoso con una selección europea que podría disputarse en el próximo mes de enero. Ahora os cuento todos los detalles. Pero antes de entrar de lleno en esta información, tenemos que hablar de unas palabras que han levantado también en cierta suspicacia de Hugo Pérez tras acabar el partido en el que la Selecta empató ante Ecuador y que dijo que en El Salvador le están matando. La verdad es que en estas declaraciones que he podido ver, Hugo se mostraba bastante contento por el resultado, diría incluso casi eufórico, porque lo cierto es que la Selecta tenía un buen rival enfrente y le plantó cara y ya hemos dicho que no tenían jugadores titulares, ninguna de las dos selecciones, pero eso no quita mérito a que se hicieron las cosas bien y que Hugo mostrara esa positivez, como diría el mágico González, sobre ese resultado con una selección potente. Y sobre todo me gustaría, respecto a estas palabras de Hugo que dicen que le están matando, conocer vuestra opinión, que me la pongáis en los comentarios y que la debatamos entre todos. Y ahora sí, vamos ya con esa noticia en la que la Selecta podría disputar un partido bastante ilusionante en el próximo mes de enero contra una selección europea. Primero escuchamos al presidente de la federación, Hugo Carrillo, y después os cuento todo lo que se sabe hasta el momento. Tengo entendido que al mismo tiempo, para ese tiempo, para ese campamento, se busca un partido de preparación. Estamos haciendo las gestiones para tener una selección de Europa, a manera de que ese también pueda servir de sparring a la selección nuestra, en el sentido de que Estados Unidos juegan muchos jugadores en la Liga Europea. Entonces, lo que se pretende es que la selección pueda jugar contra un equipo de Europa. Pues ahí están las palabras de Carrillo que dice que van a trabajar para cerrar ese amistoso y lo que sabemos hasta el momento, yo pude hablar personalmente hace algunas semanas con Carrillo, era, ya lo comentamos en el canal, que estaban trabajando para venir a España para enfrentarse. Había tres posibles rivales, eran selecciones autonómicas, la selección de la Comunidad Valenciana, la de Cataluña y la del País Vasco. Parece que esta opción no se ha llegado a concretar, porque a mí Carrillo me comentó que esto de llevarse a cabo, que ya estaban en negociaciones incluso con el promotor, sería en el mes de diciembre, es decir, ahora, en la época de Navidad. Ahora parece que esta opción se ha trasladado al mes de enero, por lo que creo que ya no sería con estas selecciones y la que creo que tiene más fuerza de ser la contendiente de El Salvador es nada más y nada menos que una selección campeona de Europa. Pero antes de deciros quién creo que puede ser, me gustaría también conocer si alguno de vosotros tiene alguna idea, alguna pista, alguna selección que cree que pueda ser la elegida para enfrentarse a El Salvador, que me la ponga en los comentarios antes de yo daros mi opinión. Porque, amigos, se había escrito también bastante, hace algunas semanas, algunos meses incluso, de que Grecia, que fue campeona de la Eurocopa en 2004, derrotando nada más y nada menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la final, podría jugar contra la Selecta. Se hablaba que ese partido se podía disputar en marzo, también lo estaba ya negociando el promotor y empresario Eduardo Beltramini, tal y como salió publicado. Entonces, creo que es una de las opciones más probables de que a lo mejor ese partido, en lugar de disputarse en marzo, como se estaba pensando, negociando, se traslade quizá al mes de enero. Entiendo que podría ser en Estados Unidos, que es donde va a estar concentrada la selección salvadoreña, es decir, tendrían que viajar desde Grecia hasta allí para disputar el partido, pero la verdad es que no hay nada confirmado hasta este momento, solo las palabras que ha dicho Hugo Carrillo. Yo personalmente voy a llamarle también para ver si me puede confirmar, si me puede adelantar algo más sobre esta situación, pero creo que sería, que duda cabe, positivo para El Salvador enfrentarse a una selección ya europea bastante potente. Quiero recordar además, ya sabéis que yo soy español, Grecia nos puso las cosas muy difíciles en esta fase de clasificación rumbo al Mundial de Qatar. Al final hemos tenido la gran suerte de clasificarnos, pero tanto Grecia como Suecia, la verdad es que no lo pusieron nada, nada sencillo, hemos tenido que pelear hasta el final, y oye, ojalá esto mismo se pudiera trasladar con El Salvador, que tampoco estamos teniendo fácil la clasificación del octogonal, que todavía quedan puntos por delante y es muy difícil, pero oye, cosas más raras se han visto en el mundo del fútbol, y si, insisto, ganamos estos tres partidos que tenemos ante Estados Unidos, Honduras y Canadá, que no va a ser nada fácil, repito, pero si lo hacemos, cuidado, cuidado con lo que pueda pasar, amigos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esta es la información en estos momentos, cuando sepa algo más os lo comunicaré sin ningún problema, amigos, os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta. ¡Gracias!